Residentes en el sector de Manhattan, en San Francisco de Macorís, dicen que están preocupados por la situación que presentan las calles en esa variada. En San Francisco de Macorís, en San Francisco de Macorís, dicen que los moradores puedan emigrar un poco mejor. Les diría a las autoridades que se apuren por uno, porque así ellos pueden cobrar impuestos, pero aquí no pueden venir a cobrar impuestos porque no hay nada, no hay calle, no hay nada. INTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.